Miranda, ya hay que ir a cenar. Magdalena, ya voy. ¿Cómo lo de aquí? Magdalena, ¿te cortaste el pelo? No, cariño, yo estoy así siempre, lenda. Bueno, te veo más peluda. Pero me dijiste que solamente me había cortado el pelo. Ah, solamente. Lesto. Ay, gracias. Despierta a mis padres, no voy a comer sola. ¿Y mis padres? A ver, vamos a ver, ¿qué tal está la comida? Ya estamos aquí, niña. Hola, mamá. Hola, hijita. Hola, Roberto. Hola, hijita. Tenemos que ir viendo la sorpresa de la mamá. ¿Se han enterado de las nuevas noticias que hay aquí? Mamá, hoy ya voy a ir a visitar a mi papá. Eh, sí. Pero, dime. No me acuerdo por dónde queda la casa de tu bebé. Debe estar en la esquina. Ah, ya. Entonces sí puedes ir. Con conste que regreses a las 10. ¿A las 10? Magdalena. Sí, señorita. Que está tan peludo el día. ¿Usted me podría ir a dejar a la casa de mi padre? Sí, señorita. Bueno, mamá, ya sabes. Antes, Magdalena, quiero que desheche la comida. ¿Que desheche la comida? Sí, porque nosotros también vamos a salir y no vamos a regresar. No, eh, mejor dicho, no vamos a regresar por un buen y largo tiempo. ¿Y entonces papá, papá Enyi? Y además, eh, bueno, creo que sí. Y además me hizo mi cutis. Magdalena, no vamos a quedar solas en la casa. Y imagínate. Mami, me gusta tu bebé. Gracias, hija. Ahora vaya, vaya. Que tu papá se va a poner bravo. Magdalena, ¿lo puedes creer? ¿Lo puedes creer, Magdalena? No, no lo creo. Pues créelo, porque mi padre va a venir. Sí. Bueno, ya le llamo. ¡Fuchi! Y no ha contestado porque ya estaba muerto. Quiere que esté en el asesinato. ¡Rin, rin, rin! Sí, acá es que ya no tiene oreja. Eh, ¿papá? Hola. Hola. No, yo contesté. Hola, ¿con quién hablo? Con Magdalena. Ay, perdón. Con Meralda. Me acordé de Magdalena. Ah, hola. Eh, sí. Hola, hija. Eh, chao. Eh, me estoy bañando. Pi. ¿Se estará bañando? No lo creo. ¡Magdalena! ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiero que veas a mi padre. Señor, ¿dónde cree que va usted? ¿A dónde cree que va? Eh, yo... ¿Me está mintiendo? No, yo vuelvo. Bueno, señorita, creo que el señor está muy sospechoso estos días, ¿no, verdad? ¿Quién? El señor. ¿El patrón? Sí. No lo puedo. Entonces, yo digo que hagamos una revuelta de por qué le pasó. Eso. ¡Ay! ¡Me quebré la columna! ¡Ah! ¡Magdalena! ¡Magdalena! ¡Auxilio! Tranquila. Tranquila. Se la verdad no le dio la lesión. Ponte tu capucha y vamos al bosque. ¡Al bosque! ¡Estás loca! Por ahí es el camino. Tenemos que le ver a mi papá. Entonces, vamos en carro. ¡Magdalena, eres un chonio! ¡Está bien! Lo siento. Solo fue una... ¡levera! ¡Es Magdalena! ¡La cabeza! ¡Me sanaron el pan! Tranquila. Bueno, ya vamos. Ya estoy lista. Vamos. ¡Ay, qué miedo! ¡No!